Café, café con aroma de mujer, ahora tendrá una versión gay. ¡Ay, jue madre! ¿Se imaginan? Fernando Caetán debe estar revolcándose en la tumba con esta noticia. Pero calma, calma que no es la misma historia original, ni están robando derechos de autor, ni nada que se le parezca. Es una historia para una película. La va a hacer él, Juan Sebastián Valencia, exitoso director de cine colombiano que vive en Los Ángeles. Ha hecho muchas películas, entre ellas póker. Dicen que contará la historia de un amor entre los cafetales de dos hombres. Esto es al estilo de Brock McMuntine. Recordemos que Juan Sebastián ya ha hecho cintas y cortos como Mágico, Kisses to Kevin y además Imperfect People, entre muchos más. En la historia de este café gay habrá besos, besos prohibidos dentro de los cafetales. También escenas de sexo y dicen que la sociedad estará en contra de esto. Esto es una película que dará mucho, mucho de qué hablar. No le cuenten a nadie, pero me dicen que quieren a los protagonistas de la historia gay de café con aroma de mujer, que son Juan David Agudelo, que hizo el personaje de Bernardo Vallejo, y Raúl Ocampo, que hizo el personaje de Carlos. ¿Aceptarán volver a ser gay en los cafetales? También me contaron que quieren que aparezcan los actores originales del 94 que hicieron a la pareja gay. Bernardo Vallejo, que era Guillermo Vives, y Alfonso Quiroz, que hizo a Manuel. ¿Se imaginan verlos a los cuatro juntos? Estará brutal. La producción va súper avanzada. Dicen que van a rodar en Calarcá, en Armenia, en Risaralda, en muchos lados. Y el director ya está haciendo el casting. Miren la historia. Que voy a rodar en Pereira en marzo. Entonces estoy buscando además dos actores. Si conocen a dos muy buenos actores que estén en Pereira, hay presupuesto. Les voy a dejar toda la información. Chao. Dicen que esta película de Café Perseguido, que podría llamarse así, tendría el apoyo de Julia Restrepo, la actriz. ¡Wow! Mónica Fonseca y Juan Pablo Rava. Un equipo talentosísimo. Esto está genial. Y esta vez sí no se me va a regar el café. ¿Esta historia le gustará a la crítica? ¿Quiénes serán los protagonistas? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ocho. Hasta la próxima. No se me iba a regar.